Como cada 31 de octubre, esta noche se celebra Halloween y este año decenas de familias han llenado las calles del centro acompañando a los más pequeños en multitud de terroríficas actividades. La Asociación Zona Centro ha organizado varias actividades para celebrar esta fecha, dado el interés que genera la ciudadanía. Brujas, demonios, asesinos y más monstruos recorrían las calles peatonales del centro. Los más pequeños han podido disfrutar de un taller infantil donde confeccionar sus propias máscaras, pero también han podido participar en un concurso de disfraces donde tanto pequeños como mayores se lo han pasado en grande además de ganar premios canjeables en los comercios asociados del centro. María Mendoza se vestía de la Catrina, el mítico personaje mexicano relacionado con la muerte, con una hermosa puesta en escena acompañada de canciones que conseguía atraer tanto a niños como mayores. El broche de oro a la jornada lo ponía el concierto de la banda Kiss Experience, que han vuelto a actuar ante numerosos seguidores los temas más populares de este grupo tributo.